Si Dios vomita, baba, fraeba, sabor a lava, instrumento del que alaba, onzi, ranza y baba, sirila, bravo, baba, mi palabra equiada, mi mente anclada en nada de lo que toca, Dios verbo en boca como el rock marciano K, abre boca y te apedrean con roca, no prostituyo mi slag, madafoca, con el cosmos se fundió mi calaca, sobreviviente del estado de la vaca, de cuando está gorda, de cuando está flaca, provoca rivalidad como el river o el boca, prendiendo paca frente al cerezo de Osaka, rimas como las mías, ustedes tienen poca, el rey está en la tumba, la torre no le enroca, a corto la distancia aceleró las partículas, sonidos fotográficos son track de película, gestícula cavernícola, soy cáncer de vesícula, lo más pesado en la báscula no es Pompeyo ni Calígula, juro que no han visto tanta profundidad, demasiado tiempo es la eternidad, al hombre se lo lleva la vacuidad, tu obra refleja tu identidad, sí, sí, top secret.